Hoy nos acompaña Luz Velázquez del Departamento de Recursos Humanos de Larkin School of Nursing. Muy bienvenida, gracias por venir nuevamente. ¿Cuáles son los programas que ofrece Larkin School of Nursing? Bueno, en este momento tenemos lo que es el Asociado en Enfermería, Home Health Aid, también tenemos el NCLEX Review y el RN2BSN que empieza ahora en el verano del 2017. Ok, ¿cómo podrían inscribirse o las personas que quieran obtener más información? Bueno, pueden seguirnos en la página de Facebook, el Instagram como Larkin School of Nursing y también yendo a larkinschoolofnursing.com y ahí tienen un poquito más de información sobre nosotros o llamándonos al 305-284-7723. Pero tienen un evento especial que tú quieres promover. Sí, mañana tenemos un Open House para lo que es las nuevas clases que empiezan en el Spring en Enero y quiero que vayan para allá todos los que están interesados para que sepan un poquito más de nosotros, conozcan a los maestros, a todas las personas que están trabajando y que conozcan mucho más de nosotros, no solamente por el tema que pueden encontrar en el Internet. Entonces ya diste la información para que vayan. Sí, vayan a la escuela, a Larkin School of Nursing. Estamos en el 6140 Southwest 70th Street en South Miami, Florida. Muchas gracias, Lucy. Bueno, gracias por acompañarnos, te espero nuevamente y quiero recordarles que a todas las personas que estén interesadas en aprender más sobre estos programas que dice Luz y que ofrece el Larkin School of Nursing, que es la escuela de enfermería, no dejen de llamar al 305-284-7723, lo dije bien. Así mismo. O visiten su página web en www.larkinschoolofnursing.com. Espero por aquí nuevamente. Pero como hoy es el Día de los Veteranos, te invito a ver ahora lo que es, porque es algo triste. Ellos, gracias a ellos, nosotros respiramos aire libre todos los días. Sin embargo, a veces tienen problemas con no recibir los tratamientos suficientes y el índice de suicidio es muy alto. Pero Yohandi Castañeda fue allá a pasar un día con ellos. Vamos a ver, adelante, Yohandi. ¡Gracias!